¿Queréis detectar el postureo en el mundo del vino? Pues aquí van cinco pistas. Primero de todo, esos que piden un gran reserva y que no se dan cuenta ni de qué añada es. Es importante saber la añada porque es la historia líquida de ese año y sobre todo para ver si está de buen envejecer. Con el número dos del postureo vinícola. Y es esa gente que pide el vino solo por variedad. Que no, que no, que eso ya no se lleva. Lo que se lleva de verdad es pedir el nombre del enólogo. Con el número tres. Sí, sí, el vino a temperatura ambiente, pero ambiente de bodega, no el de 40 grados en verano. Con el número cuatro. Los que están en la calle Laurel pidiendo una servilleta blanca para ver los matices y la capa del vino. Por favor, cuando estamos de tapas y de pinchos, lo que tenemos que hacer con el vino es olerlo y sobre todo disfrutarlo. Con el número cinco. Nada de tajarse. Se tiene que beber poco y bueno. El secreto para degustar bien el vino es beber siempre con moderación.